Hola, sean ustedes bienvenidos a otro encuentro a través de nuestras redes sociales también para mantenerlos informados todo el tiempo en donde quiera que esté a través de la plataforma de medios digitales de Chacra. Y así comenzamos. Puertos se preparan para el pico de la pandemia y eventuales contagios. El presidente de la Cámara de los Puertos Privados, Luis Ubizarreta, explicó que los barcos de carga que ingresan a los puertos argentinos están siendo revisados por inspectores sanitarios de la Prefectura Naval y se requiere que empleados a lo largo de la cadena usen elementos de protección. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales, Gustavo Idígoras, sostuvo que este es el momento crítico y que para ello están trabajando con distintos protocolos de prevención supervisados por expertos en enfermedades infecciosas que les dan recomendaciones en momentos en que comienza a ganar ritmo la llegada de camiones a los puertos debido a la cosecha. La producción porcina de Estados Unidos caería 5%. Esa es la estimación nacional luego de que una de las plantas de carne porcina más grande de Estados Unidos cerrara por presentar casos de COVID-19. Asimismo, representantes de ese establecimiento indicaron que la decisión se tomó después de que se detectaran unos 240 casos de la enfermedad dentro de sus instalaciones sobre un total de aproximadamente 3.700 empleados. Ante ese cierre, se advirtió que junto al cese de otro establecimiento especializado en la elaboración de carne porcina, se podría poner en alto riesgo la industria cárnica del país norteamericano y podría complicar el abastecimiento a supermercados. Consorcios Camineros de Córdoba brindarán apoyo logístico al ejército. La asociación que los nuclea en esa provincia informó que se puso a disposición de la Fuerza Nacional para prestar colaboración en caso de que lo necesite en el marco de las tareas de asistencia que desarrolle debido a la pandemia de coronavirus. La entidad precisó que ya se realizó una reunión del Comité de Emergencia Sanitaria de Córdoba, cita en la que el ejército solicitó el apoyo de todo el sistema de consorcios camineros para brindar asistencia en distintos lugares de la provincia que así lo requieran y se ratificó el compromiso más allá de los caminos rurales, llegando a toda la sociedad en un contexto en el que la solidaridad y la colaboración deben ser preponderantes. Hablamos ahora de la palta, este producto vegetal que es tan disfrutado por muchos de los que, bueno, ya lo tienen como parte de su dieta. Estados Unidos es uno de los países que más consume este aguacate, como se le conoce en Latinoamérica, que normalmente es producido en México y que en momentos de disputas políticas, bueno, ha modificado, ha variado su precio. Bueno, Michoacán es una de las regiones de México en donde más se produce, pero allí lo conocen también como el oro verde maldito porque está generando también algunos estragos medioambientales. Si bien en Estados Unidos, que es donde más se consume el aguacate mexicano, se paga un valor, en el mismo México, en Michoacán, a veces llega a pagarse más caro por un aguacate. Veamos el informe. El aguacate se paga a un precio elevado en Estados Unidos, pero su valor es aún más alto en Michoacán, la única región de México que lo exporta. El llamado oro verde ha traído una notable bonanza al Estado, pero también al crimen organizado, y la producción masiva causa estragos al medio ambiente. Javier Guerrero cree que la desenfrenada expansión del cultivo acelera los efectos del cambio climático. Ya hemos estado notando poca agua, ya llueve muy poco, no llueve como unos 10 años atrás, porque mucha gente se ha dedicado a talar montes, talar montes inclusive se han visto ya fenómenos de granizo, un granizo muy grande. Michoacán pierde al año unas 1.300 hectáreas debido a la tala ilegal del fruto, muchas veces acompañada de incendios provocados. La mitad de los municipios en Michoacán se dedican a este cultivo, lo que ha multiplicado los terrenos en un 200% en la última década. Pero los aguacates consumen casi el doble de agua que los pinos, por ejemplo. Eso ha provocado la sequía de mantos freáticos y escasez de agua. El 70% de los pozos profundos en la capital del Estado, Morelia, ya están agotados. Se estima que a ese ritmo, en 10 años no habrá agua para sostener ni los cultivos ni a muchas de las comunidades. Pues afecta en las partes altas donde se está talando y se están haciendo algunos pozos profundos. Entonces eso hace que el consumo del agua se quede ahí arriba y ya no baja toda la cantidad de agua a las comunidades porque se le está quitando la corriente interna al agua. La fiebre por el oro verde se agudiza debido a la demanda cada vez mayor de Estados Unidos hacia donde Michoacán exporta ocho de cada diez de sus aguacates. Eso generó casi dos millones y medio de dólares en exportaciones solo el año pasado, un nuevo récord. Pero las caudalosas ganancias también atraen al crimen organizado que con amenazas se apropia de las tierras. Pues los extorsionan, los tratan de levantar secuestros, cuotas, los paran, los investigan, los esculcan. Entonces, principalmente, pues ¿qué te puedo nombrar? O sea, pocos municipios están, se puede decir que libres. En los últimos meses se ha recrudecido la disputa por el control de negocio entre los Viagra y el cártel Jalisco Nueva Generación. En la capital del aguacate, Uruapan, aparecieron en agosto 19 cuerpos desmembrados en pleno centro. Cinco adultos y cuatro menores fueron masacrados en un salón recreativo a finales de febrero. La guerra entre los cárteles tiene a la población aterrorizada. Los cortadores son el eslabón más débil en esta cadena de inseguridad. El auge del aguacate también ha atraído a jornaleros de otras partes de México, reduciendo la paga promedio por turno. Aunque con unos 15 dólares diarios cobran más que en cualquier otro cultivo, también se enfrentan a muchos accidentes laborales, la mayoría sin seguro social. Pues es un trabajo matado y pues bien, bien pagado, pagado no es. Sí, pues ya hay más personal y ya disminuye tantito el trabajo. El gobierno de López Obrador ha reforzado el despliegue de la Guardia Nacional en Michoacán, pero los lugareños consideran que su presencia es inefectiva. El año pasado se destruyeron 700 hectáreas ilegales de aguacate, pero los operativos se tuvieron que cancelar por ataques tanto de pobladores como del crimen organizado, según contaron fuentes oficiales a Deutsche Welle. Se calcula que hay hasta una docena de bandas criminales en la zona que, aunadas a la extendida corrupción, rebasa los esfuerzos de las autoridades, como cuentan algunos productores que prefieren ocultar su identidad por temor a represalias. Aquí el gobierno no hace nada. El gobierno, por vía satélite, identifica claramente donde se está talando, pero aquí la mayoría de la gente que si yo ando talando, el gobierno manda a una persona y le afloja un billete y se hacen de la vista gorda. El llamado oro verde a Michoacán le cuesta agua y sangre. Tenemos que seguir informándonos ahora de lo que sucede en Estados Unidos. Vamos a comenzar por una cifra, mil millones de dólares. Para qué? Bueno, esta cifra va a ser la que invertirá la farmacéutica, una farmacéutica muy conocida allí, que aquí también está en nuestro país, en Argentina, y el objetivo es tener a la brevedad en una carrera contra la pandemia y también, quizás, entre los gigantes de la industria farmacéutica, una vacuna, bien digo, contra el coronavirus. ¿De qué se trata? Bueno, fíjense, para 2021 es la propuesta y el objetivo que tiene esta empresa para llegar a concretarlo. Donald Trump amplía las dos semanas que recomendó de distanciamiento social hasta el 30 de abril, y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia. El pico, el punto más crítico del índice de muertes, es probable que llegue dentro de dos semanas. Nada sería peor que cantar victoria antes de lograrla. El presidente cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Los más de 140.000 casos identificados de COVID-19 y las más de 2.500 muertes están lejos de la cifra final que se cobrará la pandemia, según las autoridades sanitarias, que advirtieron que, en el peor de los casos, hasta 200.000 personas pueden llegar a perder la vida. El anuncio del presidente llega después de que, pese a la oposición de las autoridades sanitarias, insistiera en que se permitiera realizar el ensayo clínico en personas. Lo importante para el campo argentino, aquí en Chacra, como siempre, el primer canal de noticias del campo que, al igual que la revista, también desde hace 90 años le brinda toda la información que usted, señor productor, precisa conocer.